Bienvenidos, esto es el reporte gay latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias LGBT del mundo del día de hoy. El ministro de Deportes de Rusia aseguró desmintiendo al Comité Olímpico Internacional que los atletas gay que participen de Sochi 2014 serán arrestados. El ministro de Deportes de Rusia ha confirmado que los deportistas LGBT no estarán exentos de las leyes anti-gay durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. De esta manera el gobierno ruso deja definitivamente fuera de juego al Comité Olímpico Internacional que tratando de echar por tierra sobre la delicada cuestión afirmó hace unas semanas que el gobierno les había prometido que las leyes no se utilizarán durante los Juegos de 2014. La agencia Air Sports de Rusia ha publicado comentarios de Vitaly Mutko que dejan en clara la cuestión. Nadie le está prohibiendo a un atleta con una orientación sexual no tradicional venir a Sochi, pero si se va a la calle y empieza a hacer propaganda, entonces por supuesto que se le hará rendir cuentas. El problema está en que casi cualquier cosa que los legisladores rusos les parezca gay es considerado propaganda. Las multas por violar la ley están comprendidas entre los 5.000 rublos de un particular y hasta un millón de rublos para las organizaciones. Lo que resulta inexplicable es que el Comité Olímpico Internacional siga adelante con la idea de celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno en un país donde no se respetan los derechos humanos. En Camerún, un obispo que aseguró que los homosexuales destruyen la humanidad fue destituido por el Papa Francisco. El arzobispo claramente homófobo Víctor Bacoc ha sido destituido por el Papa Francisco. En un claro aviso a navegantes, el Papa parece dejar claro que no va a tolerar que sus ministros anden soltando barbaridades en ningún lugar del mundo. Y es que Bacoc es el responsable de algunas de las peores declaraciones que hemos escuchado en mucho tiempo durante los 10 años que ha ocupado el arzobispado de Chaukudet, la capital. El sexo gay es la causa de desempleo de los jóvenes, ya que los jóvenes que se niegan a tener relaciones homosexuales con los funcionarios del gobierno no pueden conseguir trabajo. Los homosexuales son un peligro para la humanidad, de la familia y una afrenta a la familia. Son el enemigo de las mujeres y de la creación. Los africanos deberían proponer la poligamia a Occidente tal y como ellos nos proponen la homosexualidad a nosotros. Además de estas homofóbicas declaraciones, Bacoc ha estado envuelto en escándalos políticos y económicos, como la obtención de hipotecas a cargo de los bienes de la Iglesia. En definitiva, un claro exponente de la corrupción a todos los niveles a la que el Papa ha declarado la guerra. La verdad que las acciones del Papa Francisco no dejan de sorprendernos, más teniendo en cuenta que en su momento, siendo arzobispo de Buenos Aires, había declarado la guerra a los homosexuales en contra del matrimonio gay. El arzobispo de Filipinas también se alinea a las declaraciones del Papa Francisco respecto a los homosexuales. En medio del fuego cruzado de declaraciones alrededor de la cuestión LGBT en el seno de la Iglesia Católica, el arzobispo emérito Oscar Cruz se alineó con las tesis del Papa y declaró estar de acuerdo con el mismo en que las personas homosexuales no deben ser juzgadas, aunque matizó que en cualquier caso los homosexuales deben comportarse y no convertirse a sí mismos en objetos de broma. Recordemos que el Papa ha realizado varias declaraciones inusuales para la milenaria institución desde el inicio de su pontificado. Primero, denunciando la mafia gay vaticana y recientemente evitando condenar a las personas LGBT por el simple hecho de serlo. Cruz dijo que está de acuerdo con el Papa en que las personas LGBT se merecen el respeto de los demás al igual que cualquier ser humano y aclaró que el ser gay no significa que estén pecando más que cualquier otro individuo. En lo que se refiere a la Iglesia, todo el mundo merece respeto. Si un hombre tiene una inclinación con otro hombre, sigue siendo un hombre. Si una mujer tiene una inclinación con otra mujer, sigue siendo una mujer. Y tenemos que respetarlos porque también son hijos de Dios y seres humanos. No me cuenten que los homosexuales cometen pecados más graves que el resto de los hombres y las mujeres. No, eso no es cierto. Sin embargo, mostró también su oposición a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio es solo para hombres y mujeres. El matrimonio del mismo sexo es otra cosa. Puedes llamarlo matrimonio un centenar de veces, pero nunca será un matrimonio. Si seguimos recibiendo este tipo de noticias de parte de la Iglesia Católica, estamos sin ninguna duda frente a una de las renovaciones más importantes que se ha dado en esta institución. Estas fueron las noticias del reporte gay latino del día de hoy. Nosotros nos reencontramos la próxima con más información. Gracias.